Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Chrome en Poco X4 GT. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y elegimos la opción historial y pulsamos luego aquí arriba borrar datos de navegación y aquí a la derecha configuración avanzada después de eso pulsamos aquí esta opción desde siempre bueno la marcamos ya está marcada y también marcamos todas estas opciones así porque vamos a borrarlo todo y luego después de eso confirmamos más abajo y los datos ya están eliminados muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta el lo que nos vemos en el vídeo y y y y y